¡Te escuché! ¡Ven aquí! ¡Estás muerto! ¡Me he enterado de esto! ¿Qué se ha ruido? ¡Sé que estás cerca! ¡Jajaja! ¡Voy a por ti! ¡Sé que has estado por aquí! ¡Maldito televisor sin señal! ¡No tengo tiempo para esto! ¿Buscas información? ¡Has venido al lugar equivocado! ¡Habas de adelantar tu funeral! ¡Haz más ruidos y menos vivirás! ¡Deberás correr si quieres vivir! ¡Jamás obtendrás la información! ¿Quién está llamando? ¡Se acabó! ¡Deja de huir! Me ha parecido ver algo... ¡Ven aquí! ¡No tengo tiempo para esto! ¡No! 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 ¡No tengo tiempo para esto! Deberás correr si quieres vivir ¿Buscas información? No tengo tiempo para esto No tengo tiempo para esto Degollado, descuartizado Tú eliges Ven aquí Acabas de adelantar tu funeral Como que ahí estás Te destriparé cuando te alcance ¿Qué ha sido eso? Pagará mucho cuando te asesino Frente a la cámara Haz más ruidos Y menos vivirás Sabes que mis gatos no te dejarán en paz ¿Sabes que mis gatos no te dejarán en paz? Acabas de adelantar tu funeral Degollado, descuartizado Tú eliges Te escuché ¡Hajaja! ¡Hajaja! Ven aquí Sal de donde quiera que estés No tengo tiempo para esto Ven aquí ¡Hajaja! Deberás correr si quieres vivir Deberás correr si quieres vivir Acabas de adelantar tu funeral Y bueno ¡Hajaja! Degollado, descuartizado ¡Has gracias! Ven aquí Ven aquí ¡Has gracias! M Gente ¡Has gracias! me voy a matar no tengo tiempo para esto te has comprado un boleto al infierno degollado o descuartizado ven aquí ¿crees que no se que estas cerca? voy a por ti te destriparé cuando te alcance acabas de adelantar tu funeral no eres muy silencioso ¿verdad? te escuché ha, 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 ha Ya no, escondidora, tú eliges. Acabas de cavar tu propia tu... Será mejor que te escondas. Sé que estás cerca. ¡Estás muerto! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Detente ahora mismo! ¡Quita tus sucias manos de mi computadora! ¡Estás muerto! ¿Te arrepentirás de esto? ¡Aberta! ¡Está bien!